Hola, somos de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Y somos de la promoción Stephen Timoshenko, de la Facultad de Ingeniería. Y queremos invitarlos este 27 de diciembre a nuestra ceremonia de graduación, que se realizará en el auditorio del Colegio Waldorf a las 6 de la tarde. Y para aquellas personas, amigos y familiares que no puedan asistir a nuestro evento de graduación, les invito a ingresar al siguiente link. ¡Suscríbete al canal! y